¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, que hayan pasado una excelente Navidad en compañía de toda su familia. Bienvenidos al canal Dreamy Naile. El día de hoy les traigo un poquito de todo. Les voy a compartir lo que he hecho en las últimas semanas. En los últimos días, porque ya no les subí video la semana pasada, ni el miércoles ni el viernes, porque ustedes saben que se acercó la Navidad. Así que aquí en familia estuvimos distrayéndonos un ratito, descansando y bueno, haciendo algunas otras actividades de la casa. Así que bueno, ahora sí, aquí está este video. Es un video cortito, pero les voy a compartir algunas actividades que realicé. Bien, ese arbolito que les estoy mostrando es el arbolito que pusimos en mi trabajo y esos adornitos son los que hicieron los niños. Algunos niños realizaron algunos adornos para el árbol. Ahí se los estoy compartiendo. Y ese día fue nuestro convivio o nuestro desayuno de fin de año. También en la escuela realizaron algunas rifas. Realizamos algunos intercambios. Esas son algunas cositas que estaban en la rifa. Yo afortunadamente me gané una bocina. Y esas son las cositas que tenemos. Ya más tardecito, casi ya en la nochecita, fuimos a una plaza. Ya era tardecito. Fuimos a una plaza porque querían ver aquí la película de Spider-Man. Yo no lo entiendo muy bien a toda la trama y a todo eso. Pero bueno, fuimos a la plaza. También entré a Walmart porque quería ver las novedades que había. Y vean, aquí les muestro que encontré estos alajeros que son alajeros o joyeros de Walmart. Los pueden encontrar en prichos. Están bien bonitos. Tienen un costo, ya saben que prichos todo cuesta $20 pesos. También estos otros en forma de conchita. Es una conchita como en color azul, muy clarito. También me parece que había en color rosa y en color blanco o tornasol. Estos también, estas otras conchitas, había en color rose gold, en color dorado. Y también en color de diferentes colores, como unicornio o algo así. Y encontré estas cajas que ya estaban en liquidación dentro de prichos. Esa caja organizadora ya estaba a $10 pesos. Ese jueguito también de básquetbol como para niños estaba a $15 pesos. Estas macetitas que en su momento fueron como muy cotizadas de prichos. Ya estaban a $10 pesos. Había dos cajas de estas macetitas. Y también les muestro que encontré algunas cosas de Walmart de Navidad. A mí me sorprendió mucho que hubiera todavía cosas de Navidad. Esto fue la semana pasada. Y hagan de cuenta que al día, al otro día creo, empezaron a caer las liquidaciones de Walmart. Aquí les muestro que ya todo está en su primera liquidación. Por eso es que todavía había bastantes cosas. Porque después me parece que a los dos, tres días cayó todo a segunda liquidación. Y bueno, ahí sí es cuando las cosas volaron. Yo no sé qué pasó con tantas cosas que habíamos visto en liquidación, en tercera liquidación. Pero al final de cuentas, pues ya quedaron muy poquitas cosas en segunda liquidación. Y si ustedes van ahorita a Walmart, a su Walmart más cercano, las cosas de Navidad, algunas ya están en última liquidación. Para que ustedes vayan y si encuentran algo que les gustaba o que querían, pues ya lo chequen en el verificador. Algunos, como los que les mostré ahorita, algunas etiquetas que no estaban cambiadas. No les habían cambiado los precios. Pero ustedes vayan siempre al verificador y chequen cuál es el precio real del producto. Porque a veces eso es lo que hacen los encargados. No cambian las etiquetas. Y también esta caja estaba aquí dentro de Walmart, pero son cositas de prichos. Y todo esto de Navidad ya está en su última liquidación. Para que ustedes vayan, está 5.01. Para que ustedes vayan, si algo también de prichos de Navidad lo llegan a ver, véanlo, miren ahí tiene que según la etiqueta está en su primera liquidación. Y no es cierto, ya las cosas pasan en su última liquidación. Y bueno, ya después entramos al cine. Queríamos ir a ver la de Spider-Man. La verdad es que yo no soy muy fan de la serie o de todas las películas que han salido. Sí las he visto porque a mis hijos les gustan mucho. Y bueno, ya estando en el cine, en la fila, ahí les muestro un poquito que no había mucha gente. Gracias a, afortunadamente, a la hora que fuimos, pues no, no había muchísima gente. Y no podemos ir al cine y dejar de comprar palomitas, refresco, algunos nachos o dulcecitos. En esta ocasión también me llevé a mi sobrino. Él iba también con nosotros. Muy emocionado a ver la película. De hecho, se puso su playera, también llevaba su playera de Spider-Man. Y bueno, aquí pedimos algunas palomitas, algunos dulces, refrescos, para pasar a ver la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y vean, ya salimos de noche y había muchísima gente. Había filas esperando también para entrar a ver la película. Pues ya acabó la película. Y debo decirles que a mí me gustó muchísimo. Yo no entiendo de toda la trama, de todo lo que ha pasado, de todos los personajes. Pero me gustó, me gustaron los efectos, me gustó la trama de esta película. Así que se la recomiendo bastante. Y ya cuando salimos, pues decidimos ir a cenar. Todos aprovechando que estaba mi sobrino con nosotros. Fuimos todos, fuimos a cenar. Y ya después regresamos a casita a descansar. Fue un día bastante ajetreado, donde tuve muchas actividades. Yo espero que el video les haya gustado mucho. Que tengan una bonita semana. Les mando muchas, muchas bendiciones. Bye.